¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues bien, a toda madre, un poco nervioso por estar aquí con un gran personaje que es del pueblo. Gracias, gracias. Saludos a Toñito, al gran David, que ya me puso mis saludos. ¿Cómo le grito yo? ¡Gráveme, don David! Me da mucho gusto saludarlos. Para mí es un placer estar aquí. Vicente, te he seguido desde que una vez le rayaste la madre de Enrique Peña Nieto. Dije, ¡ah, ese carajo! Creo que es de nosotros, del pueblo. Como dirían allá unos amigos de Michoacán, ¡es cateme el vato! ¡Es cateme! No, no, pues aquí estamos orgullosos de que hayas visitado. Yo me vine en mi bicicleta desde Garden Grove, me di cuenta que vivías tú allá, cuando llegaste aquí primera vez, y dije, a ver si lo alcanzo, pero le metí tercera y segunda y ahí estoy. Ahí por la 17 y Euclid. Casi, la 17 y Euclid. Sí, sí, ahí, yo vivo por ahí cerca, ahí. Ah, pues, por ahí llegué hace acá, ya va para 30 años. Yo no soy de a pie, soy de bicicleta. ¡Eso, eso! ¡Ánimo! Te agradezco. Muchísimas gracias, Vicente. Cuidate mucho. Un abrazo. Mi querido burrotaco. ¡Eso chingado! Vente, maestro, vente. Me quité burrotaco, digo, perdón, me puse burrotaco porque he pedido Alfaro, y van a pensar que soy de los corruptos de Jalisco. Y prefieres burrotaco. Burrotaco. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Vente, campeón. Me da mucho gusto. Oye...